Digan, todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Venga la bondad de sentarse, por favor. Dice San Pablo hoy, si Jesucristo no fuera resucitado, la fe de nosotros sería vana. Uno de los acontecimientos más importantes de la vida cristiana se llama la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué es la resurrección? El momento en el que Jesús espera que Dios Todopoderoso lo levante del sepulcro y lo coloque en el trono, a la derecha de Dios. Y en ese momento, en la resurrección, es cuando Jesús vence la muerte, vence al diablo, vence los poderes, los principados, las potestades y nada demuestra a todos que nada hay por encima de Él. Y dice San Pablo, nuestra fe se cimienta en la resurrección de Cristo. En el nacimiento, cualquier persona puede nacer. En la muerte, cualquier persona puede morir. Pero en la resurrección, no cualquiera resucita. Y el que resucita es Jesucristo. Y varios momentos suceden donde Jesús resucita al hijo de la viuda de Naím, resucita a Lázaro para enseñarnos que si era posible la resurrección. Tanto que llega un momento en que San Pablo se para en el Areópago y empieza a hablarle a los filósofos, a los importantes de la comunidad de Atenas y dice, yo creo que Jesús lo resucitó Dios de entre los muertos. Y en ese momento le dijeron, no creemos en eso. Otro día le escuchamos, en este momento no queremos perder tiempo en eso. Entonces San Pablo llega a decir hoy, Si la fe de nosotros no se cimienta en la resurrección de Cristo es vana, no sirve. Le decía al inicio, ¿usted cree en que Cristo resucitó o no cree en que Cristo resucitó? Hay culturas que creen en la transmigración de las almas, en la reencarnación. Hay otras culturas u otras religiones que creen que Cristo murió pero no resucitó. Nosotros los cristianos fundamentamos nuestra fe en la resurrección de Jesucristo. Es más, la Eucaristía que ustedes y yo celebramos en este altar está dividida en pasión, muerte y resurrección. Tres momentos importantes. La pasión, la muerte, la consagración y la resurrección. Anunciamos tu muerte, llega un momento a decir todo el fiel. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esos son los acontecimientos. Vamos a ver cómo lo dice San Pablo hoy en la primera lectura a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 y siguiente. Escuchen con atención. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Era muy difícil para los Corintios creer en la resurrección. Nosotros ya tenemos más de dos mil años desde que este mensaje llegó y nos hablan de la resurrección y decimos, sí, está bien, Cristo resucitó. No, es más, tenemos un día en el año donde ustedes y yo recordamos la resurrección de Jesucristo y es el domingo de resurrección. Después de la Semana Santa viene el domingo de resurrección que en las iglesias, en los templos aparece Jesucristo resucitado, glorioso. Y hay imágenes de Jesucristo glorioso y resucitado. Pero en los Corintios, en la primera comunidad cristiana, no era fácil. Y Jesús dice, Pablo dice, ¿cómo es posible que hayan personas diciendo que los muertos no resucitan? Dentro de la comunidad decían, creemos en Cristo, sabemos de Cristo, escuchamos de Cristo, pero en la resurrección de Cristo no creemos. En la resurrección de Cristo no estamos de acuerdo. Y San Pablo llega a decir, ¿cómo es que dentro de la comunidad hay personas que dicen que los muertos no resucitan? Ahora miren la explicación. Porque si los muertos no resucitan. Porque si los muertos, si Cristo no resucitó y si no existe la resurrección, oigan. Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. ¿Y qué significa? Que podemos predicar, hablar y decir, pero perderíamos el tiempo. Hoy San Pablo nos enseña que debemos colocar nuestra confianza en Dios y en la resurrección de Jesucristo. Miren, la Navidad es muy bonita. La Navidad del momento, los tiempos litúrgicos son muy hermosos todos. Pero el tiempo que está por encima de todos, el momento más grande dentro de la iglesia, dentro de la liturgia, se llama la resurrección de Jesucristo, donde rompe las ataduras de la muerte, donde se quitan las ataduras del abismo y donde vence al demonio, donde vence al diablo. Por eso, uno de los momentos más grandiosos, más importantes dentro de la fe católica se llama la resurrección. Y debemos vivirla. Y en cada Eucaristía que ustedes y yo participemos, se celebra la pasión, la muerte y la resurrección. Lo que pasa, que como no nos importa, que como no le prestamos atención, que como en misa nos quedamos dormidos, que como en misa nos distraemos con el teléfono, con los niños, que como en misa andamos pensando en negocios, no le prestamos atención a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de la iglesia, la liturgia de la resurrección es más, tenemos la Semana Santa. Después de la Semana Santa que viene la pasión, después del viernes de muerte, sábado, y viene el domingo de resurrección, es el momento en el que se canta gloria. Cuando usted viva la Semana Santa este año, usted se va a dar cuenta, no se tocan campanas, se guarda silencio el viernes santo, el sábado santo, se mantiene respeto total. Pero el día domingo de resurrección es el día en que se canta gloria, es el día en que se alaba y se bendice a Dios con todo el corazón. Porque es una fiesta, es la resurrección. Por eso les pregunto, ¿ustedes creen en la resurrección de Jesucristo? ¿O andan creyendo en la reencarnación? ¿O andan creyendo en la transmigración? ¿O andan creyendo en el arrebatamiento? ¿O andan creyendo en otras cosas? Si la Biblia dice que la resurrección de Cristo existe, es real, que Cristo resucitó, yo lo creo, yo lo vivo. Pero si la Biblia dice que no existe y que no es verdad, pues no lo creo. Pero la Biblia dice que resiste la resurrección y que no existe más nada, y nosotros los cristianos debemos comprender que es real la resurrección. Que esta palabra de Dios, que ustedes y yo hemos escuchado, nos ayude a entender más que el misterio de nuestra salvación se fundamenta en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. 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 Amén.